Oye, mucha gente está molesta conmigo porque creían que mi carrera como productor había sido un golpe de suerte. ¿Y sabes quién es este? ¿Te guste o no te guste? Y el secuase. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Triple C, quieren saber cómo el plan B, que en el 2 te lo explique. Y el secuase. Espera, deja el depo. Lo que yo quiero es una gata, para darle. Un a uva uva bata, lo que tú eres es fiesta. Un a uva uva uva, un a uva bata, un a uva 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 bata, un a uva uva bata, un a uva 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 bata, un a uva uva bata. No dejás las mujeres que ponen a gozar a los bellacos Tu quieres paleta, gritas mi nombre Pidiendo que le meta Que le meta Que le meta Tu quieres paleta Que le meta Que le meta Que le meta Que le meta Tu quieres paleta Que le meta Que le meta Baby jaja pa que lo sepa A negro o negro Esta botella de ganilla me llevo pa los muros Me estas buscando violento quiere que le de duro Ay, 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 no te vas a juego Juguémonos a fortillo Te mando destro el mundo Que lo que yo quiero es que me pida mas Má 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 Gracias por ver el video.